Cuando los discípulos iban recorriendo el mar de Galilea, cruzando de Capernaum al otro lado, pues se desató una tormenta en medio del mar de Galilea. El mar de Galilea para los palestinos es el mar de Tiberias, dicen ellos el mar de Tiberias también, ¿no? Pero el mar de Galilea que está encerrado por montañas, hermoso paisaje, hermoso lugar histórico, emblemático para la cultura judeocristiana. Se desató una tormenta y los discípulos, expertos navegantes, no lograron evadir ni controlar la barca en la que viajaban en medio de la tormenta. Pero en la barca estaba Jesús y Jesús después de una jornada fuerte, porque recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Jesús estaba descansando, estaba durmiendo en la barca y los discípulos van corriendo a donde que puede resolver los problemas, que es Jesús. Le dice, maestro, nuestra barca va a sucumbir y el maestro se detiene, le habla a la tempestad y como Dios que es, que era y que será siempre, la tempestad se calmó. Las tempestades van a venir, las tormentas siempre estarán, mientras usted viva habrá tormentas, usted va a padecer tormentas de todo tipo. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo y ustedes en mi nombre también vencerán. Así que no me preocupan las tormentas, no me preocupan las crisis, porque sé, en el caso de los que creemos en el Señor Jesucristo, que Él está en medio de la crisis y que Él va a controlar la crisis y va a controlar la tormenta. En este caso, va a controlar la pandemia. En el día de ayer, el ministro de Industria y Comercio y algunos actores importantes de algunos importantes medios de comunicación, se reunieron con el presidente de la República, Luis Abinader, con el fin de ver qué es lo que está pasando con los precios y esa tormenta de los precios. Fueron donde el presidente Abinader, de la misma manera que los discípulos, fueron donde Jesús para calmar la tormenta. Es una tormenta. El país está viviendo una real tormenta con los precios altísimos de los productos, de la canasta básica, de los productos, de los materiales de construcción y de todo lo que se vende y se compra en República Dominicana. El presidente Abinader, pues, no pudo dar respuesta, ni él, ni el ministro de Industria y Comercio, ni su gobierno ha podido dar respuesta satisfactoria para contrarrestar el alza desmedida en los precios de los bienes y servicios que se venden y compran en República Dominicana. Dos opiniones en dos ángulos distintos se presentaron en este encuentro. Primero, el presidente Luis Abinader le dijo a los representantes de algunos medios de comunicación en esa reunión que el gobierno no era el culpable del alza en los precios que está padeciendo la República Dominicana. Bueno, pero aquí hay un hecho fáctico, aquí hay una realidad inocultable, presidente Abinader, y es que los precios están altos. Es que aquí hay productos que se le ha duplicado el precio prácticamente y usted es el presidente y usted es la cabeza del gobierno. Bueno, Jesús no era el culpable en la barca, y perdónenme la comparación, es una comparación hasta heregética, es una comparación hasta pagana la que estoy haciendo. Pero quienes fueron ayer donde usted, fueron por las mismas razones que los discípulos fueron donde Jesús, Jesús es la cabeza, usted es la cabeza de este país. A buscar soluciones, no a buscar un culpable, porque a usted nadie lo está culpando de esto, no, no, porque usted no es que maneja los precios de los combustibles en el mercado internacional, es verdad. Aunque Ramón Alburquerque dice que ahí hay unos temas y unas variables que si el gobierno se empantalona y la quita, eso se va a reducir. No, usted no es el culpable de eso. Pero mientras usted dice eso, en la misma reunión, en el mismo encuentro, el ministro de Industria y Comercio lo contradice en ese mismo encuentro. Y eso no es titular en ningún periódico. Claro, no puede ser, sería una descortesía. Te invito a hablar conmigo y luego tú me metes un titular que viene a destruir todo el encuentro que tuvimos. Pero yo lo tengo que decir, yo soy independiente, o por lo menos objetivo, ¿no? ¿Cuál fue la contradicción? Mientras el presidente Abinader decía que el gobierno no era culpable del alza de los precios, oiga lo que dice el ministro de Industria y Comercio. El ministro de Industria y Comercio, Don Hito Bisonó, que estaba en ese encuentro, dijo que hay productos que cuando el Ministerio de Industria y Comercio, IMI Pymes, ha hecho una evaluación de precios para comparar los precios entre un supermercado y otro, se ha encontrado con diferencias en ese mismo producto hasta de 52 pesos, en el caso de la libra de la cebolla. Dice Hito Bisonó, en un supermercado la libra de cebolla estaba a 32 pesos, y en otro supermercado la misma libra de cebolla estaba a 79 pesos. Entonces, presidente, no es un tema de los combustibles, según lo dice el ministro, su ministro de Industria y Comercio, porque el mismo combustible con el que se llevó la cebolla al supermercado que vende la libra a 32 pesos, fue el mismo combustible con el que se llevó la cebolla al supermercado que vende la libra de cebolla a 79 pesos, presidente. Tienen que ponerse de acuerdo, porque si desde la cabeza se ve estas incoherencias y descoordinación en lo que van a decirle a la población, entonces sí me preocupa, porque entonces no hay solución a la tormenta. Y sigue diciendo el ministro de Industria y Comercio, que en el caso del precio de los ajíes, eso fue un estudio que hizo el ministerio de Industria y Comercio, la diferencia detectada es de 15 pesos entre los supermercados y de 11 pesos en los mercados. O sea que no es un problema exclusivamente del precio de los combustibles, en tanto que en el plátano la diferencia es de 9 por libra en los mercados y de 6 en los supermercados. O sea, fíjense este gap, esta gran diferencia, que no tiene eso nada que ver con los commodities a los que el presidente Abinader responsabiliza. Y esta respuesta contradictoria, en el mismo escenario, se la da el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Dicen, no, 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 espérense, es que aquí hay un problema, es que aquí hay supermercados que me venden un mismo producto en 5 pesos y otro supermercado me venden ese mismo producto en 15 pesos. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es de la falta de autoridad, el problema es de la falta de gobierno. Aquí lo que está faltando es un gobierno que cree mecanismos de incentivo y motivación para que los comercios bajen los precios de los productos que están comercializando. No tienen que estar buscando más excusas en otros lugares para controlar eso. Y yo vuelvo a mi cliché. ¿Y los 10 mil millones de dólares? Ahora son 10 mil 200. ¿Y los 10 mil 200 millones de dólares que cogieron prestado? No era para mitigar eso también. Siéntense con estas cadenas de mercados y supermercados y pongan las reglas claras y ejecuten la autoridad con la que ustedes han sido investidos. ¡Vamos!